Ahora mismo, ¿cómo les va? Bienvenidos a la cocina, que hoy tiene un aroma a merienda, tan rico, tan rico, porque hoy combinamos zanahoria y mandarina para preparar esta delicia que les presento a continuación. Presenta Valdivia, también presente en tu cocina. Hoy preparamos unos bizcochitos de zanahoria y mandarina, ¡deliciosos! ¡Ay, mirá qué coloridos! Todo, ¿eh? Muy buenos quedaron, debo decirles, y ya me voy adelantando al final, que quedó muy bien esta receta. Miren lo que utilizamos, un paquete de zanahorias deshidratadas de nor, dos mandarinas, una taza de harina integral, media taza de semillas de chía, y le puse lino también, ahora les comento. Sí, avena instantánea, la cantidad necesaria, ahora van a ver por qué no está determinado eso, tres cuartas tazas de azúcar rubia, dos cucharaditas de polvo de hornear, dos huevos, un cuarto de taza de aceite y una cucharadita de vainilla, nada más. Muy fácil, chiquilines, muy fácil. Qué bien que están las mandarinas en este momento, ¿eh? Muy ricas, dulces, muy jugosas, con un color extraordinario, les diría. Están tremendas. Ya estamos llegando como al finalcito de la temporada, pero están realmente increíbles, ¿eh? Así que hoy las vamos a aprovechar, y las vamos a aprovechar tanto, tanto que las vamos a usar con cáscara y con todo, ¿eh? Sin ser las semillas, vamos a usarla completa a la fruta. Ya vamos a llegar a eso, pero vamos un pasito previo, porque como les dije, vamos a usar zanahorias también. Y como ustedes vieron recién, en la lista de ingredientes que les acabo de leer, hoy volvemos a usar los vegetales deshidratados de Nor. Hoy voy a usar las zanahorias y te voy a mostrar lo fácil que es de utilizar. Voy a usar un paquete entero. Este paquete entero de zanahorias deshidratadas me equivale a unas cuatro zanahorias, ¿está? Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Entonces, atención, mirá qué fácil que es. Voy a colocar el contenido completo, en este caso, del envase, porque las voy a usar todas, en un recipiente. Y ustedes tienen varias maneras de hidratar o de rehidratar el vegetal. Yo lo voy a hacer en el microondas, ¿está? Entonces, lo que hago es apenas, apenas cubrir con agua. Tengo agua templada en este caso, apenas tibia. ¿Ven ahí? Apenas cubrir el vegetal. ¿Vieron que no? Que no sobresalga demasiado. Eso para mí fue la clave. Sí. Y así lo voy a llevar al microondas tres minutos. Luego de esos tres minutos, van a ver cómo queda. A ver, tiqui, 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 dos, tres minutos. Van a ver cómo queda este vegetal, que no tiene nada más que eso, solo vegetales. Ya lo tengo acá adelantado a este paso, yo se los voy a mostrar. Pero simplemente porque necesito que esté frío o apenas, apenas tibio para hacer esta receta. ¿Ven? Que son trocitos de zanahoria, así como lo ven. Así que cuando quieras incorporar vegetales a tus recetas de una manera muy sencilla y práctica, pensá en los nuevos vegetales deshidratados de NOR. No tienen conservantes, no tienen sal agregada, no tienen ningún tipo de aditivo. Son 100% vegetales y nada más. Zanahorias en este caso. Parece que fuese ralladita, tal cual. Con la parte gruesa del rallador, bueno. Acá tengo todas estas cantidades de zanahorias, las vamos a utilizar para hacer nuestros bizcochitos o muffins. Llámenle como quieran, la verdad. Hoy tienen forma de muffin, pero porque necesitaba como que darles, viste, cierta forma, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Vamos con el resto, ahora sí. Vamos con el resto de los ingredientes y ahora sí vamos con las mandarinas que, como las vamos a utilizar con cáscara, como les comentaba, las van a lavar muy bien. Las lavan, las lavan, perfecto. Y lo único que no voy a utilizar de las mandarinas, en este caso va a ser, ¿vieron la parte donde está el cabito? Bueno, esa parte no. O sea, se lo sacamos, así. Sacamos el cabito, muy bien. Sí, sí, todo el pellejo, todo eso va, todo. Y lo otro que no vamos a utilizar son las semillas, si es que las tienen. Mirá que hay algunas mandarinas que ya están, ni semillas traen, ¿no? Impresionantes. Y el aroma, qué cosa delicioso el aroma de las mandarinas. ¿Ven? En este caso sí trae algunas semillitas, por eso vieron que las corto al medio, y es la manera más fácil, porque yo no te voy a hacer que vos peles la mandarina y gajo por gajo, no, así es mucho más fácil. Lo que vas a hacer es sacarlas, así, a las semillas, y listo. Si querés las podés poner un poquito como a trasluza, a ver si quedó alguna, y ya está. Y así, no, lo que pasa es que la semilla no es que te vaya a hacer mal, pero le da como un sabor medio amarguete a la cosa, es por eso. Vamos directo a la licuadora. Primero le sacamos todas las semillas, por supuesto. ¿A vos te decían qué, Gonza? Que si te comías las semillas de mandarina, te crecía la planta dentro del pelá. Todos nos decían eso. Era para que prestáramos atención, se ve. Sí, qué miedo te daba comerte una semilla de mandarina. Ni hablar, ni hablar. Sí, le hacés la radiografía, listo. Ahí está. Y bueno, las abuelas tenían esa manera de educar. Abuelas, madres, yo qué sé, no sé. Sí, era con el miedo. Era, claro, la crianza del perro. El viejo de la bolsa, el cuco, todo eso. ¡Qué terrible! La chacleta. La chacleta también. Pero eso era, eso era como más práctico, te diría. No era tan... Bueno, eran cosas... A ver, chiquilina, está bien, ahora está todo mal eso y yo sé, yo entiendo. Pero antes sucedía y las cosas por suerte van cambiando. Algunas cosas por suerte y otras cosas, lamento que hayan cambiado. Lo de la chacleta, bueno, ya no se usa más. Antes se usaba. ¿Qué vamos a hacer? Era así, ahora ya no es más así. Claro, no, no hay otras técnicas. Me decía que, por favor, no, no demos ideas, ¿eh? No demos ideas. Bueno, ahí vamos sacando todas las semillas y ya colocando en la licuadora. Ahí está, ahí está. Y esto les va a dar el hecho de utilizar... ¿Vieron el color, lo que yo les decía hoy, no? Miren el naranjor de esa mandarina. No, no, no. Increíble. Te voy a decir algo, ¿eh? Porque si vos, yo ya percibo como que está dulce. No sé por qué percibo a través de la vista nada más, porque en realidad no las probamos, ustedes me vieron. Pero estaría bueno probarla para ver qué tan ácida o qué tan dulce es, porque en función de eso podemos manejar después el contenido de azúcar extra que le agregamos a la preparación, ¿está? Como no lo hicimos ahora y queda muy mal que yo andé chupetiendo los ingredientes, vamos a seguir con la receta como está. Vamos a procesar, a licuar en este caso, las mandarinas con los dos huevos, con el aceite, con la vainilla y con el azúcar. Voy a usar azúcar rubio y ya paso a desplegar todas las posibles sustituciones de la misma. Son tres cuartas tazas de azúcar rubio o rubia, que pueden ser perfectamente las mismas tres cuartas tazas de azúcar común. También si quieren usar azúcar mascavo, pueden usarla y en ese caso pónganle un poquitito menos, porque es un poco más dulce el azúcar mascavo. Vieron que tienen como un saborcito más amelazado, ¿no? Bueno, pueden usarla también. Si quieren usar algún edulcorante sin calorías, digamos, también lo pueden utilizar, porque ¿qué pasa? Y esto es algo que se los digo siempre que hacemos estas posibles sustituciones, con respecto al azúcar, digo, que el azúcar no solo endulza, no solo sirve para darle sabor dulce a las preparaciones, sino que contribuye muchísimo con la textura de las masas, con la humedad de esas masas y la consistencia. Pero en este caso tenemos fruta, la mandarina, que ya tiene su azúcar natural también, pero además tenemos la zanahoria. Entonces eso ya nos va a dar como cierto colchoncito en cuanto a la humedad de la masa, que va a hacer que quede espectacular. Por eso también usamos poca azúcar, porque rinde muchísimo esta receta, ya me voy adelantando. Bueno, vamos a ir colocando, ya sentí que el micro me estaba llamando, así que ahora, sí, ahora voy hasta ahí y les muestro efectivamente la zanahoria, que es lo mismo que les acabo de mostrar acá, simplemente que esa está caliente y esta está ya más templada, ideal como para utilizar. Procesamos, licuamos, lo mismo. Pueden usar el mixer si quieren, lo que tengan en sus casas, el electrodoméstico triturador que tengan en sus casas, lo usan. Porque acá lo que tenemos que lograr es que se forme una cremita, lo más lisa posible, intentando que los pedacitos de cáscara de la mandarina queden bien, bien molidos, digamos, para después proseguir con la receta. Así que mientras eso sucede, me voy a buscar las zanahorias. Tengo dos mensajitos. Ya llegan mensajes a nuestro centro de cómputos de Gonzalo, arroba Gonzalo Cairaú. Acá tengo la zanahoria, ¿ven? Lo mismo, ¿ven cómo el agua se absorbe por completo? Si ustedes hacen esto, porque los micros vieron que varían, ¿no? Los microondas. Si hacen esto, así como yo les mostré, poniendo esa cantidad de agua, esto también se puede hacer en una cacerola, ahí se puede colar. Lo que pasa es que yo les comentaba la otra vez que tengo la sensación de como que dejo cosas en el agua cuando cuelo, ¿no? De esta manera como que queda... Ella tiene vida propia, ustedes ya saben. No, no, pero... Pará, esto es verdad, la licuadora, es una licuadora inteligente. No, en serio. Y yo le pongo un programa de licuado y cuando ella siente que está como más ligera, agarra más velocidad. Mirá. Sí, sí, es como un... Ojo. Ya no sé ni lo que estaba diciendo de la zanahoria. ¿Colarla o no colarla? Ah, si hacen esto que me vieron hacer a mí de poner la cantidad de agua ahí justita y llevarla al micro. Cuando la sacan del micro, si notan que está todavía demasiado firme o turgente, simplemente le agregan un poquitito más de agua y la vuelven a llevar unos segunditos más a su microondas. Porque vieron que la potencia de los micros puede variar mucho de uno a otro, ¿no? Así que eso es un tiempo estimado y una cantidad de agua aproximada para utilizar. Ya va quedando, ¿eh? Pero me gustaría saber las preguntas que le llegan a mi amigo Gonzalo Caerabú. Esperá. ¿Claris? ¿Gladis? ¿Claris? Claris, perdón. ¿Estás preguntando cuántas zanahorias han producido? Son cuatro zanahorias. Cada paquete de zanahorias rinde cuatro zanahorias. Perfecto. El tamaño, bueno, puede variar. Vamos con el azúcar. Un saludo de cumpleaños. Un saludo de cumpleaños. A Patricio de Paisandú. ¿A Patricio de Paisandú lo conocés? No. No tengo nada que ver. Porque ahora Gonza vieron que es locatario de Paisandú. Sanducero se hizo. Sí. Sí, me dice. Bueno, le mandamos saludos y a todos los que están cumpliendo años. Hoy también. Cristina. Cristina. ¿Estás preguntando cuándo se sabe el sorteo? Pregunta cuándo se sabe. Ah, está hablando del festejo de los 10 años de la receta. ¿Cuándo se sabe? Bueno, yo debo decirles algo que para muchos va a ser un baldazo así de agua fría. Y es que Alma y Vida, que es Marianita, Marianita García. La pueden seguir a Marianita García en redes también, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo es Mari tu Instagram? Marianita, claro, pero mirá que difícil. Marianita GS 80. Marianita GS, que son sus iniciales de su apellido, 80. Bueno, la pueden seguir también. Marianita, que es nuestra productora adorada. Es del 80, sí. Ya seleccionó. ¿Se acuerdan cómo era? Que había que participar, que mandar, todo un deseo de por qué. Bueno, y ya las personas que nos van a acompañar ya han sido notificadas, Mari. Ya fueron todas notificadas, pero no todas contestaron. Por favor, agarren el Instagram. Se los pido, por favor. Hay dos personas que no han contestado el mensaje que les escribió Marian a través de su cuenta de Instagram. Bueno, chequen, chiquilinas, chiquilines, por favor, se los pido. Si en la breve brevedad esas personas no contestan, tenemos que, esos dos cupos, liberarlos. Bueno, ¿para hasta cuándo le damos tiempo, Mari? Hasta el viernes, ¿no? Hoy es jueves, hasta mañana. Si mañana no tenemos noticias a dos personas, se abren los dos cupos. Se abren los dos cupos y, bueno, buscaremos dos personas más. Pero ya están las personas, los invitados especiales de nuestra celebración, que este año van a ser ustedes. Ya están. Bueno, ¿vieron? La cremita también está, ya está pronta. Ahí, la vamos a colocar en un bowl. Sí. Pregunta Lilian. Pregunta Lilian. Si se puede usar panela en lugar de azúcar. Si se puede usar panela en lugar de azúcar, sí. Se puede usar, claro, no pasa nada. Se puede usar miel también. La miel también ayuda mucho con la humedad. Pero no le pongan tres cuartas tazas, pónganle un poco menos de miel. Bueno, ya tengo la crema pronta. Lo que voy a hacer ahora es, ¿cuál es? ¿Este es el frío o cuál era? Este es el caliente, este es el frío. Ahí está. Voy a colocar las zanahorias, que ya están hidratadas, en la mezcla. Muy bien. ¿Están preguntando? ¿Están preguntando? ¿Vieron el tono cuando él... ¿Están preguntando? Ana está preguntando cómo hace con la temperatura del horno cuando es super gas. Ana pregunta cómo hace con la temperatura del horno cuando es super gas. Claro, porque no tiene... Porque no tiene temperatura. Y bueno, pero ahí tienen que... No, hay test que se le hacen a los hornos y con un termómetro se puede hacer. Con un termómetro de horno, ¿no? Se puede calcular. Pero ahí que también... La experiencia creo que vale mucho. Hay que ir como aprendiendo a conocerlo. Y lamentablemente es un poco a prueba y error. Porque, claro, los hornos a gas no tienen temperatura, sino que tienen arriba y abajo. O abajo solo, ¿no? Sí, 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 sí. Entiendo. Muy bien. Mezclamos acá. Y ahora vamos con la incorporación de los ingredientes secos que me encanta. Me encanta esta combineta de cosas que vamos a utilizar hoy. Por un lado, tengo una taza de harina integral fina. El polvo de hornear. Y tenemos semillas. Y gran cantidad de semillas, como habrán visto, ¿verdad? En la receta yo les puse semillas de chía, pero me pasa seguido. Que voy ahí a la cenita y veo otra cosita más. Y me... ¡Vamos a ponerle, vamos a ponerle! Entonces lo que hicimos acá fue una mezcla, en realidad, de semillas de chía y semillas de lino. Pero ustedes perfectamente pueden utilizar una, cualquiera de las dos. Pueden usar otra semilla. Puede ser sésamo también. Me encanta igual el crocantito que le deja la semilla de chía a las preparaciones. Más allá del aporte nutricional que siempre es muy interesante, ¿no? ¿Fruti qué? Toma semillas de chía de mañana. ¿Por? ¿Por qué de mañana, digo? Es un ritual que tiene él. Bien. En el desayuno. En el desayuno. Muy bien. Bueno, vamos con las semillas de chía y la harina integral. Y el polvo de hornear. Y mezclamos esto. ¿Qué pasa acá? Muchas cosas pueden pasar. Porque viste que cuando te estaba leyendo la lista de ingredientes, te dije, avena, cantidad necesaria. ¿Y cuánto es la cantidad necesaria? Bueno, acá es donde vienen las posibles cosas que pueden suceder. La primera cosa que puede suceder o que puede hacer que varíe el contenido de avena. De hecho, puede ser que no necesites avena. ¿Y por qué? Porque el tamaño de los huevos puede variar, primera cosa. El tamaño de las mandarinas puede variar. Yo te hablo de unidades de mandarinas, pero ya sabemos que hay mandarinas que son chiquititas. Y en ese caso no usen dos, usen tres, porque ya ven que son muy pequeñas. Pero cuando son medianas o un poquito más grandes, también puede variar el contenido de líquido que le quede a esta mezcla. Y obviamente que otra cosa que puede hacer variar es el contenido de agua que le quede a las zanahorias que vos rehidrataste. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, vas a agregar avena solo si la necesitas. Es más, podés usar avena en lugar de harina integral. Y en ese caso le pones una taza de avena y si necesitas más, podés completar o con más avena o con un poco de harina integral. O sea, pueden hacer al revés también. ¿Ven? Es más, yo estoy dudando de si ponerle. Capaz que le pongo un par de cucharadas y nada más. Porque entre las semillas, miren, las semillas además de darle un muy buen aporte nutricional, además de eso absorben mucho el líquido. Entonces, estoy ahí en dudí. Estoy en dudí de si ponerle avena. Hablando de avena, quiero decirles algo. Ayer les compartí una receta que me venían pidiendo hace mucho, mucho. Una pizza de avena. ¿Tendrías que incorporar esta pizza? La vi. ¿La viste? Sí, la probé. No, no la probé. No sé. ¿No saben qué buena que quedó en mi cuenta de Instagram? Pueden ir a arroba cata de palleja. ¿Vieron que yo les dije ayer que me había enterado que el día anterior había sido el día del fainá? Bueno, ayer hice fainá, pero el fainá tiene que ir con pizza, ¿no? Bueno, entonces también hice la pizza, pero hice una pizza de avena que me quedó buenísima. Muy crocante la masa. Muy rica, muy rica. ¿Sí? ¿Qué quieren hacer de acá? Bueno, lo hacemos. Y hacemos el combo completo, pizza y fainá. Pizza de fainá. ¿Con cubierto por la mano si come la pizza? ¿Con cubierto por la mano, me pregunta? Depende, ¿sabés lo que depende? No, no del lugar, ¿sabés lo que? Si está muy caliente la pizza, es con cubierto. Pero, si no, no, manopla. Bueno, no le voy a poner, ¿eh? ¿Qué dijiste? Que no me cae bien la gente. ¿No te cae bien la gente que come con cubierto? Bueno, no, pero hay veces que tenés que, bueno. Susana está tirando una buena idea, ¿eh? Ya está, no le voy a poner, está decidido, no le voy a poner avena. A ver, la idea de Susana, ¿cuál es? Es de que cambiarle el... De hacerlo con café, zanahoria y café. ¿Zanahoria y café? Sí. ¿Café en lugar de qué? O sea, ¿hidratar la zanahoria con café? Y habría que probar. O sea, no descarto, ¿eh? Habría que probar. Porque capaz que no es eso lo que quiso decir. ¿Se puede hacer carros con café? Carros. ¿Se puede hacer carros con la zanahoria y se hidratar? Y hay que probar. ¿Por qué no? No, 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 no es mala. Para nada, para nada. ¿Estamos abiertos todos? Sí, sí. A ver, la cocina tiene mucho de eso, de la prueba, de las cosas que vos pensás que te gustan y que pueden funcionar. También hay que estar abierto a que te salga mal, ¿verdad? Igual. ¿Y el que pruebe? Sí, bueno, pero hay que probar. El que no pruebe, claro, nunca va a saber, ¿verdad? Bueno, chiquilines, miren, tengo mi bandejita de muffins acá. Ahí les tengo que pasar esto. Les tengo que pasar este pique porque miren lo que conseguí en Valdivia. Mira, los pirotines más divinos. Y los pirotines más divinos, no solo porque son unos colores. Mirá, les voy a mostrar uno de cada, de todos los que conseguí. Miren qué divinos. Es el tamaño ideal para esta preparación porque es el tamaño de ese intermedio. Si no me equivoco, es el número 9. Tienen un número los pirotines que hacen, obviamente, referencia a su tamaño. Sí, a la medida. Pero, ¿saben lo que tienen que fijarse ustedes de los pirotines? Que sean como estructurados, o sea, que sean firmes, que no se abran así impresionantes. Ya cuando los sacan del paquete y los abren y quedan así como abiertos, ya saben que esos pirotines no les soportan la mezcla y se les van a desparramar. Claro, yo con este pirotín, aún sin tener este tipo de bandejas, sé que funcionan porque quedan bien firmes. Entonces, mirá, de hecho vienen como con... Son hasta difíciles de separar entre sí. Eso es bueno, es buenísimo eso. Claro, cuando se complica la maniobra ahí para el despegue, es muy bueno, hablando de pirotines. Así que pueden acercarse a cualquiera de los cinco locales de Valdivia que están en Ciudad de la Costa, en La Unión, Paso de la Arena en el Centro y en Colón. O llamar directamente. Yo les voy a decir algo, ¿no saben la cantidad de cosas que tiene Valdivia? Bueno, muchas las han visto acá, pero del mundo de la cocina es tremendo. Las cosas que van a encontrar, increíbles además. Les voy a dejar los números para que se puedan comunicar. El teléfono es 2-400-5248. Se pueden comunicar también a través del WhatsApp. 0-9-7-5-7-9-7-9-4. Rinde mucho esta mezcla, ya se los había dicho. Yo acá tengo una bandeja de 12 y hoy temprano me salieron 20 muffins. Así que vamos a colocar y, si bien es una mezcla que tiene polvo de hornear, también es una mezcla que es bastante pesada. Por lo tanto, crece un poco, pero no tanto como cualquier otra mezcla que no tenga esta cantidad de fruta y verdura. Así que, ¿a qué voy con esto? Que podemos poner un poquito más por arriba de las tres cuartas partes que ponemos usualmente en los pirotines. ¿Cómo? Unas pasas le pueden quedar muy bien a esta receta, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ahí está. Muy bien. El horno ya lo tenemos precalentado, 180 grados, como es usual en este tipo de preparaciones. Se cocina muy rápido. Esta masa. Muy rápido. Así que, mirá, por tirarte una idea, en 10, 12 minutos ya vas a tener la merienda pronta. Así que, anda prontando el mate también. Mientras vayas haciendo esto, ya tenete ahí la caldera con agua. Si es para esperar a tus hijos de la escuela, armales un licuadito si querés. Oye, está lindo para un licuado, ¿eh? ¿O no? O hace calor acá nada más. ¿Afuera sigue? ¿Sigue estando lindo afuera? ¿Y soleado? ¿Sí? Yo no he salido de acá dentro toda la mañana. Ahí está. ¿Ven? Miren todo lo que... Ya hice, coloqué los 12 y me queda como para unos cuantos más, ¿eh? Muy bien. Vamos al horno rapidito, como les decía. 12 minutitos, 10, 12 minutitos. Los pinchan. Cuando sale sequito ese palito, ya están prontos. Y esto que voy a hacer ahora rápidamente, que es absolutamente opcional, también es algo que no sé por qué genera tanta duda en general. Y es el glaseado de las cosas. El glaseado, el glaseado, el glaseadito ese que le ponemos a los budines, a todo eso, bueno, que se hace con... El clásico, el más fácil, se hace con azúcar impalpable y agua, o azúcar impalpable y jugo de limón, o azúcar impalpable y unas gotitas de leche, con cualquier cosa. O sea, yo hoy, acompasado con la receta, lo voy a hacer con jugo de mandarina. Por eso quedó, cuando ustedes vieron en la foto, quedó con ese colorcito como un poco amarillito, naranjoso, el glaseado. Es por eso, porque estaba hecho con el jugo de mandarina. Entonces, ¿cómo se hace el glaseado? Y acá, yo sé cuál es el error en las personas que lo van a hacer por primera vez, ¿no? ¿Cuál es el error del glaseador inexperto? Que ponen el azúcar impalpable, no importa la cantidad, concéntrense en el procedimiento. Ponen el azúcar impalpable y le encajan media taza de jugo o de agua de una. Y ese es el tema, que el azúcar impalpable se disuelve. Entonces, con muy poquito líquido, ya se hace esa pastita que luego se va a transformar en el glaseado. Entonces, ¿qué vas a hacer en este caso si lo vas a hacer con mandarina? Con limón queda muy bien, porque como que contrarresta el dulzor. Le da un cosito ácido, está muy bien. Bueno, mirá, lo que vas a hacer es agregar un chorrito de jugo o de agua o de lo que sea, repito. Y vas mezclando, ¿está? Empezás a mezclar. Y acá cuando decís, está, esto necesita más y pan, le zampás el líquido. No, pará un poquito, pará un poco. Vas mezclando, es importante que vayas removiendo, porque ahí es vos donde le vas dando como, ¿viste? El tiempo a que el azúcar se vaya disolviendo. Ahí está. Y además, ¿qué pasa? Después que le agregaste mucho líquido, para lograr la consistencia adecuada, le empezás a agregar más azúcar. Entonces, después terminás gastando dos kilos y medio de azúcar para glasear seis, ¿viste? O un budín. Claro, ¿no? Es un desperdicio impresionante. Este es el glaseado como normal, digamos. ¿Por qué digo normal? Porque este no es el glaseado real. El glaseado real se hace con clara de huevo. Clara de huevo. Mirá, ojo, ojo, atención, ¿eh? Van pasando cosas. Clara de huevo, azúcar impalpable y jugo de limón. Pero hay que cocinarlo, porque la clara de huevo no se come cruda. Bueno, mirá, pasaron un montón de cosas acá, mirá. ¿Ves cómo removiendo, removiendo, se llega, se llega? Escuchá, acá todavía está muy denso, le tengo que agregar una gota. Una gota literal, ¿eh? Bueno, tres gotas. Bueno, casi, casi literal. No, pero miren cómo ya con tres gotitas, miren cómo cambia la cosa, ¿eh? El tema es este, si esto queda muy fluido, lo perdemos. Si queda muy denso, no patina, queda... Frenado, exacto. Entonces, según para lo que lo vayamos a usar, es como la consistencia que le tenemos que dar. Un mínimo de fluidez tiene que tener, pero cuanto más denso, mejor. Y lo dejamos secar hasta que se endurece. Nada más, los días de humedad demoran mucho en suceder eso, pero sucede. La cuestión es que acá están, miren qué bellos. Son rústicos, pero son muy buenos. Muy ricos, sí. Les juro que son muy ricos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Que, repito, es absolutamente opcional. Así, mirá. Agarrás un poquitito del glaseado y lo colocás en el centro, ahí como un copetito. Lo dejás quieto porque él solo se va a acomodar. Él solo fluye, mirá. Bueno, a no ser que esté muy... Muy... Muy pesado. Muy pesado, claro, como él. No, 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 mirá. No, chiquilines. Chiquilines, se autoacomoda solo. Mirá, mirá. No, chiquilines, está perfecto así porque yo quiero que quede como... Este... Volumen. No, que no quede transparente. No, que quede, este, claro, que no... Chiquilines. Grito, grito. Ay. Me tiran adjetivos, es buenísimo. Qué rico. Qué rico. No, 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 no. Ay, Dios mío. Bueno, como me quedan 30 segundos nada más, voy... No, no, yo ya lo veo que está muy bien. Mirá, mirá. Vos ponés el copete en el medio y mirá cómo se ha acomodado solo el copete, ¿eh? Pin. ¿Ves que va patinando solo? Lo dejás quietito ahí y ya está. Vengan para acá. Vamos a leer rápido la receta porque, mirá, divinos, porque ustedes se merecen estos bizcochitos de zanahoria y mandarina. Dale. Van a necesitar un paquete de zanahorias deshidratadas de nor, dos mandarinas, una taza de harina integral, media taza de semillas de chía, avena, la cantidad necesaria, solo si es necesario, tres cuartas tazas de azúcar rubia, dos cucharaditas de polvo de hornear, dos huevos, un cuarto de taza de aceite y una cucharadita de vainilla. Bueno, saco la foto, ya les dejo la receta y mañana los vamos a estar esperando acá mismo con un pollo, con salsa de parmesano. De chupárselo de... Vienen con papas a la suiza mañana. ¿Les gusta? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Nos vemos mañana. Gracias a todos. Un beso muy, muy grande. ¡Chao! Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero... Se realiza el velorio de Juan Izquierdo en la sede nacional, la Capilla Ardiente estará hasta las 13 horas, donde futbolistas, dirigentes y miles de hinchas despiden al futbolista. Buen mediodía para todos, bienvenidos a Telemundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bueno, ya en instantes vamos a estar allí en la sede del Club Nacional de Fútbol con, bueno, el adiós a Juan Izquierdo en la jornada de hoy. Además, hoy en Telemundo. El presidente nacional, Alejandro Valvia, afirmó que despiden a Juan Izquierdo con mucho dolor y destacó los gestos que ha tenido el plantel de San Pablo y los jugadores y dirigentes e hinchas de Peñarol acompañando este momento de duelo. Un senderar de Frente Amplista firmaron un documento donde llaman a votar por el no al plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Consideran que tendría consecuencias injustas y regresivas. Generaría enormes riesgos para la economía uruguaya, entre otros, están Gabriel Odone y Fernando Lorenzo. La policía detuvo a dos personas por el homicidio de un hombre de 40 años asesinado en una rapiña, la cual le robaron el auto en Sayago. En Uruguay hay casi 4.000 pedidos de refugio de ciudadanos venezolanos que están pendientes de resolución. El gobierno debe reducir la demora con un nuevo procedimiento simplificado. Presenta Portezuelo, probá toda la línea de budines pura felicidad. Portezuelo, sabemos lo que te gusta. Desde las 11 de la mañana que se están despidiendo los restos del jugador Juan Izquierdo, son impresionantes las imágenes que llegan desde la sede nacional. Valen con una cantidad de gente muy grande, muy emocionada. Bueno, le damos la bienvenida a Rodrigo Romano, ¿cómo estás? Bueno, me imagino también, como todo el mundo, ¿no, Rodri? Conmovidos. Sí, sin duda, con mucho dolor y mucha tristeza. Lu, ¿cómo estás? Valentín, lo mismo. Desde las últimas horas que, obviamente, las muestras de cariño, de afecto hacia el jugador, hacia su familia, hacia la institución tricolor, obviamente son muchas en lo que es este momento donde se está terminando justamente el velatorio público del Zaguero de Nacional. De Juan Manuel Izquierdo, su cuerpo llegó en la madrugada en un avión de la Fuerza Aérea. Hay que destacar también, en este caso, todo el trabajo que hizo el Ministerio de Defensa, con Armando Canté y Nevat a la cabeza, haciendo justamente un rápido recorrido para atraer el cuerpo de Izquierdo. Y también a los familiares, al doctor Alejandro Balbi, a Sebastián Eguren, que vivió también momentos muy complicados, porque fue la persona que estuvo desde el minuto número uno, ¿no?, desde que el jugador se desvanece en la cancha, hace exactamente una semana, en el partido frente a San Pablo, en el encuentro de vuelta de los octavos de final. Eguren estuvo al pie del cañón con Izquierdo, con la familia. Ayer volvieron todos a la noche y sobre las 10 de la mañana comenzó un velatorio más bien privado, que duró una hora a pedido de la mamá y del papá de Juan Manuel. Y a partir de las 11 de la mañana se empezó a abrir la puerta de las instalaciones del Salón Cristal, de la sede del Club Nacional de Fútbol, el salón que lleva también el nombre de Don Dante Yoco, donde hay muchísima gente que a esta hora, hasta la una, queda un rato. Mucha gente en la calle, una multitud, es un velorio multitudinario. Es un golpe grande para nuestro fútbol, para nuestra sociedad, pero que también ha repercutido a nivel...